En los puntos Wi-Fi ya prácticamente tenemos un 90% de ellos operando, de 400 que estaban establecidos, tenemos 100 más que se van a ingresar, estos 100 más que se van a ingresar tenemos que reubicar, estos nuevos puntos serán en parques públicos nuevos, pero teníamos un 90% que ya prácticamente estamos alcanzando el 100 y la razón de la merma de ese 10% es porque hubo un cambio de empresa. Una empresa venía dando este servicio y al ser precisamente el traslado a la empresa que ganó la licitación, que tengo entendido es teléfonos de México, pues obviamente hay una mutación y ajustes para que el servicio pueda estar al 100%, pero cualquier ciudadano, poblano o poblana que tenga alguna deficiencia hágamoslo saber para nosotros exigir a la empresa que rinda el servicio como tiene que ser, al 100% y con calidad.